Hola alumnos, el día de hoy vamos a ver cómo comprar monedas electrónicas como Bitcoin y WozX. Vamos a ver qué es WozX, cómo abrir las cuentas en los diferentes mercados de criptomonedas y finalmente cómo llegar y comprar la moneda WozX con PayPal. Lo primero que tenemos que hacer es comentarles que yo no soy un consejero financiero. Este video es únicamente educativo, es para mis alumnos que me han pedido cómo comprar Bitcoin y también es para la semana del emprendedor para que tengan una forma diferente de cómo trabajar o una forma diferente de cómo emprender en la vía digital. Bueno, para esto iniciamos. Un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce qué es Bitcoin. Por esa situación, yo creo que ya todos tienen una idea muy clara. La otra que vamos a pedir nosotros que vamos a revisar es la moneda de WozX, que viene siendo este su logotipo. Vamos a empezar por ir al sitio de BitHub Globo. Hay un BitHub que es nada más BitHub, pero ese nada más es para Corea del Sur. En el que ustedes se tienen que meter es este que está aquí, que viene siendo BitHub Globo. En este, pues, ya pueden encontrar, por decir, aquí está Bitcoin. Está en 50,665 dólares ahorita en el momento. Su más bajo de las últimas 24 horas y su más alto de las últimas 24 horas. Les aparece aquí, ¿no? Aquí también, pues, podemos encontrar las diferentes monedas como Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash y así sucesivamente. La moneda que nosotros queremos comprar en este caso es la moneda de Woz, WozX, ¿correcto? Entonces, para encontrarlo un poquito más rápido, nos vamos a ir aquí arriba y le vamos a poner WozX. Y aquí te aparece la moneda. El día de hoy la moneda está en un dólar con 70 centavos. Aquí se aparece el nombre, WozX. Y el nombre de la empresa que la maneja, que es E-Force. Vamos a ver sobre la empresa E-Force. E-Force. E-Force está confundada por uno de los originales de la compañía Apple. Que viene siendo Steve Wozniak. Aquí está el logotipo de la empresa. Aquí está Steve. Me parece él, Steve Wozniak, cofundador de Apple y cofundador de E-Force. ¿Correcto? Si quieren más información, pues, métanse a la página aquí de E-Force.io. Y, pues, para aquellos que no lo conocían, pues, aquí están. Puse unas pequeñas fotografías para que vean que sí es uno de los cofundadores original, ¿no? De los que empezó. Y aquí está él. Entonces, él es conocido por ser el genio de la computación. Y Steve Jobs, pues, es el genio de la mercadotecnia, ¿no? De cómo llevarla a las masas. Y cómo ser un producto atractivo para la mayoría de las personas. ¿Correcto? Entonces, aquí está Steve Wozniak, Steve Jobs, mi mejor amigo, cogía mis diseños, pues, los llevaba al mercado. Entonces, este, pues, para empezar, necesitamos primero abrir unas cuentas en las diferentes... Aquí en Paxfagy es donde tú puedes comprar criptomonedas. Que vamos a tratar. En este caso vamos a tratar con tres diferentes mercados. Bueno, este lugar tiene mercado, muchísimos lugares donde lo puedes comprar criptomonedas. Que es donde vamos a comprar la criptomonedas. Comprando directamente con... Primero tenemos que comprar lo que viene siendo Bitcoin. Que es la moneda que venden, pues, o la más comercial con crédito. Luego la vamos a cambiar por USDT. Dinero digital. Viene siendo United States Dollar Token. Y ya después la vamos a cambiar por BOSX. Entonces, vamos a ir por pasos. Nada más quería recordarles una vez más. Que yo no soy un consejero financiero. Aquí te dice que quieres comprar. Yo soy un simple maestro que está haciendo este video. Por este caso, para la respuesta, no quiero comprar Bitcoin. Entonces, continuamos con abrir una cuenta. Pues, para abrir una cuenta, como ven aquí, pues, yo ya estoy inscrito. Pero, pues, para abrir una cuenta, todo el pago. Vamos a ver. Vamos a ver. Ingresen ustedes su correo. Me aparece. ¿No? Aquí pones tu contraseña. Si quieres pagar, repites tu contraseña. Yo le quiero pagar con OXXO. Aquí va tu código. Si tienes un código de limitación. En este caso, te vamos a pagar con Paypal. Ustedes pueden usar el mío. Le das a la palomita. Y le das a crear cuenta. Una vez que le das a crear cuenta, te va a pedir tu número telefónico. Si quieres pagar, pues, tu celular. Pones tu número de tu celular. Y te va a llegar un código de seis dígitos. Ese código de seis dígitos lo pones en esta área de aquí. Y terminas. Una vez que le das ya a terminar y crear la cuenta. Y aquí nos dice, le va a mandar aquí. Comprar Bitcoin. Te va a aparecer lo que viene siendo tu correo. En este caso, AXXO se dice que yo he comprado de Bitcoin. La vez pasada compré de AXXO. Y hace fácil y seguro para que 50 pesos de Bitcoin. Que son 21 dólares con los centavos. Estos Bitcoin, ahorita, vienen siendo .00041517 de Bitcoin. Estos Bitcoin no los tengo yo. Porque yo lo que hice fue comprar los Bitcoin. Y cambiarlos por un barrio. Por vender, si te fijas, monedas electrónicas. Vamos a esta página de aquí. Te dice los que están disponibles. Por decir, en esta página, HiLauri, Paco 37. Hechos ese bobo de ventas exitosas. Loosex que se vio fue hace una hora. En este caso, yo tengo 12.38 criptomonedas. De precios, que me costaron un total de dólar. De .004161. Y pues te dice el límite que puedes comprar. Puedes comprar de 214 pesos a 660 pesos. Es un momento dado, ¿no? Así que puedes comprar. Ok. Entonces, ¿cómo agregarle 600 pesos a un crédito para poder nosotros comprar la criptomoneda? Cada uno, supongo yo, que pone su límite. Pues cada uno es muy diferente. Este puedes comprar de 2.000 pesos a 12.000 pesos. Lo que vamos a hacer es registrar. Y así sucesivamente. Este de 214. Ahora, registrarnos en 214. Tenemos que ir a Registrar. Pero este es el mercado donde tú puedes encontrar y registrar. Como en algún otro. Vamos a ver nuestro correo. Entonces, con Patchful, ponemos nuestro Paypal. Y con Bithug Logo podemos hacer estas transacciones. Ponemos nuestro código de indicación. Y podemos comprar nuestra criptomoneda, ¿no? Le damos clic en la palomita. Entonces, le damos que hacer. Una vez que le damos crear cuenta, nos va a pedir nuestro número de celular. Agregamos nuestro número de celular. Y nos va a mandar un código por mensaje SMS. Una vez que tengamos el código de seis dígitos, lo ponemos en este espacio. Y finalizamos la creación de la cuenta. Ya que tenemos la cuenta de Bithug Logo, podemos pasar y hacer una cuenta en Patchful. En Patchful, que está muy fácil. Una vez que entremos aquí a Patchful, nos vamos a ir a esta parte que dice Get Started. En esta parte de aquí. Le damos clic y nos va a decir, ¿te quieres hacer Login o crear una nueva cuenta? Vamos a crear una nueva cuenta. Esperemos que se abre. Una vez que se abre Patchful, podemos poner un correo. Este caso pongo el mío. La contraseña. Por en verde. Si tienes un código de referencia. Agregas. Este es el mío. Y le das crear una cuenta. Una vez que le das crear una cuenta, normalmente en este tipo de páginas te piden que agregues tu celular por seguridad. Agregas tu celular por seguridad y te va a mandar un código de seis dígitos. Pones el código de seis dígitos y listo. Y por último, si es que no tienes, pues vas a abrir una cuenta de PayPal. Una vez que ingreses a PayPal, le das a abrir cuenta. Y ya está. Te vas a crear una cuenta personal. Ingresas tu número de celular. La da siguiente. Ingresas tu correo. Tu contraseña. Y el código que te manden a tu teléfono también. Una vez que tengas todos esos tres listos. Vas a poder ingresar y tener tus cuentas listas para poder hacer transferencias o cambios. Una vez estando aquí en BitNord Globo. Puedes ver que ya una vez ingresado te aparece tu contraseña. El Bitcoin que se supone que compraste en un momento dado hizo valor en dólares. Ahorita como ha incrementado el valor del Bitcoin. Pues el dólar está más caro. ¿Te parece la transferencia de WOSX? ¿Cuántos WOSX tienes? En este caso yo tengo 12.38. WOSX. Con un valor de .0039620. Aproximadamente 20 dólares con 10 centavos. Todos estos números cambian dependiendo del mercado y cómo va subiendo y va bajando. Yo originalmente compré mis WOSX en un dólar con 51 centavos creo. Y ahorita el WOSX está en un dólar con 62 centavos. Vamos aquí en esta página nos va a aparecer a cuánto está el WOSX en este momento. Aquí nos aparece. Estamos en la página de WOSX. La página de E-Force. Como te digo, pues aquí nada más cuando tú quieres comprar una cryptocurrency. O una criptomoneda en este caso. La tienes que comprar con USDT. Que es USDT. Que viene siendo United States Dollar Token. Entonces ahorita pues vale un dólar con 62 centavos cada moneda de WOSX. Aquí te aparece el alto en el que ha estado en el día. Que subió hasta 1.84. Y lo más bajo que ha estado en el día es 1.59. Fue el mejor tiempo para hacer el video en estos momentos. Porque anterior a esto había estado muy bajo en WOSX. Y habían dado como en un dólar 20, un dólar 15. Aquí ya puedes ver toda la información. Aquí es si tú quieres cambiar. Puedes ir aquí. Lo que tengo yo disponible. Y lo que yo puedo cambiar. Aquí está lo que está ahorita el valor 1.62. Compras y ventas, ¿no? En este caso, por decir, si tú quieres comprar WOSX. En este caso yo tengo. Si quiero vender. Voy a vender. Tengo 12.38 disponible. Si quiero vender. A 1.70. Aquí las pongo. ¿Y cuántas quiero vender? Y pues se supone que me ganaría la diferencia, ¿no? Y ya tuviera para comprar Bitcoin o para comprar otra moneda. Entonces, pues aquí es donde hiciera yo mi compra o mi venta. Pero en este caso no los quiero vender. Los quiero seguir guardando. Vamos a ver a ver qué dice el futuro. Le damos depositar. Para que nos lleve a la página electrónica. Nos va a preguntar. ¿Cómo queremos comprar esta criptomoneda? Vamos a poner las opciones. Ponemos que queremos comprar Bitcoin. Vamos a poner las opciones. Desde el domicilio. No lo queremos comprar. O donde nos lo van a depositar aquí a nosotros. Entonces. Lo que está disponible es .00000080. Lo que está. Lo que tenemos. Lo que tenemos que comprar Bitcoin. Lo que tenemos que comprar dólares. dólares, o, perdón, podemos comprar en pesos, aquí está, podemos comprar en pesos, y como queremos hacer nuestro pago, pues queremos pagar con Paypal, entonces vamos a buscar Paypal, ahí está, Paypal, todas estas otras formas hay de comparar, a ver, Paypal, ahí está, entonces queremos comprar Bitcoin con pesos con Paypal, queremos comprar, ¿qué? por 250 pesos, y aquí nos dice, miren, Paypal puede de 1 a 10 minutos comprar tantas criptomonedas, te dice que lo mínimo de compra son 432 pesos moneda mexicana, entonces, pues ya una vez que estás aquí, ya te dice lo que está disponible, más o menos, el precio, expectativas, cuánto puedes obtener, si estás de acuerdo, sí, te va a llevar a otra página, le das clic ahí, ¿te parece cómo vas a pagar? pues si es transferencia bancaria, transferencia bancaria, cuánto te da? por Paypal, online wallets, carteras digitales, y aquí te parece quién te va a vender esa criptomoneda, aquí te parece CryptoZone86, ha tenido una reputación de 304, es una reputación positiva, tú vas a pagar 433 pesos, y él te va a dar 0.00028361 Bitcoin, que van a ser 306 en moneda nacional, o sea, te va a dar realmente 306 pesos de Bitcoin, pues, dice, normalmente se tarda menos de un minuto, método de pago Paypal, y aquí ya te da como, hola, te da una instrucción de quién es, cómo se hace el paso, qué hay que hacer, y hacer el cambio, entonces, tú le das clic aquí, y a ti te aparece ya la persona en línea, con la que puedes chatear, él te manda tu número de correo, porque así es como se paga por Paypal, te manda su correo él, una vez que te manda su correo, tú le mandas la cantidad en la que habían quedado, 433 pesos de moneda nacional, y él te va a dar ese equivalente en Bitcoin, o el equivalente que venía aquí marcado arriba, que vienen siendo los 306.11, es lo que realmente te va a entregar él, si estás de acuerdo, pues, ya te vas aquí, y empiezas a hacer un intercambio, una vez que ya le mandas el dinero, él te manda a ti los Bitcoins, y te aparecen aproximadamente como en 10 minutos, si tarda entre 5 y 10 minutos en que te aparezca, una vez que ya te aparecen, pues, ya te aparece, aquí está, cuánto está en un momento, ahorita está en 1.62, si te vas a Asset, si es lo que tienes, pues, te vas a buscar tu moneda, en este caso la de WOS, aquí me aparece la de WOS, y me dice que yo compré 12.38 monedas de WOS a un valor aproximado de 20.20 dólares, que es lo que está ahorita, pues, esto fue lo que lo compré en Bitcoin en el momento, entonces aquí si quiero hacerle otro depósito, pues, aquí me voy a depósito, retiro o cambiarlos, ¿correcto? Entonces es así como se hace la transferencia, pues, tú te vas a Bitcoin Global, le pones depositar o transferir, y haces estos pasos, una vez que ya tengas tu moneda, ahí te va a aparecer, te van a aparecer aquí así como tal cual, y ya tienes tus monedas, una vez que estás aquí, pues, ya puedes empezar a hacer transferencias, cambios, depósitos, retiros, etcétera, Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenmelos ahí en los comentarios, y recuerden dejar un like. Gracias por tu atención, estamos pendientes.